Yo creo que la visita del Papa Francisco en todos los países que ha ido, en todos los países que ha estado él, siempre ha levantado expectativas, siempre, en todos los lugares, porque la persona del Papa tiene eso, que tiene un magnetismo especial, con una sencillez y una humildad y una serenidad que asombra al mundo, porque dice cosas muy simples y muy sencillas y sin embargo llega al corazón de cada uno de los hombres en distintas partes del mundo. Y por eso creo que esta visita... El Camino tiene una connotación muy especial. Por eso decía que esta visita del Papa a Cuba tiene, además de todo, como todos los lugares, tiene una connotación especial por lo que políticamente acaba de suceder en Cuba junto con Estados Unidos. El Papa ha querido también unir los dos lugares, ir a Estados Unidos y a Cuba, o de Cuba ir a Estados Unidos, que es toda una imagen, todo un simbolismo, donde el Papa ha estado en el medio, tejiendo, derribando estos muros de más de 50 años que existe de separación entre Estados Unidos y Cuba. Lo que busca el Papa es la reconciliación. Él no busca ninguna cosa política ni ningún figurar, sino lo que quiere es derribar los muros que separan a la humanidad. Por lo tanto, ese es el esfuerzo y ese es el mensaje que él ha dado estos días a Cuba. Se lo dio a los jóvenes, se lo dio a los religiosos, se lo dio a la gente, se lo dio a los obispos, se lo dio a las monjas. Es decir, derriben todo aquello que puede separarnos de ese Papa, ¿no? Derribar esos muros y yo creo que su presencia, su serenidad, su paz que transmite el Papa y su firmeza a la vez hace que todo el mundo quede mirándolo subyugado a él y que quiera realmente derribar aquellas cosas que nos separan. Lo que nosotros le llamamos también esas grietas que se producen en la humanidad, esas divisiones porque no nos toleramos como somos. Él muchas veces habla de los inmigrantes, de no querer a los que son diferentes. El Papa habla para lograr una reconciliación a nivel mundial, ¿no? Una reconciliación, poder aceptar a todos los diferentes. Yo creo que esta visita a Cuba, el paso del Papa fue de una serenidad tranquila, pero fue como un tsunami, ¿no? Es decir, fue serenamente tsunami esto, y que dejó a la gente con una esperanza nueva, renovada. Sabemos de los sufrimientos de la Iglesia en Cuba, que no es una vida fácil, no es sencilla. Recién ahora, después de casi 60 años, van a permitir la creación de tres nuevas parroquias. Es decir, no es una cosa sencilla lo que se vive como Iglesia, que se vive en Cuba, pero sin embargo la presencia del Papa en lo espiritual, en lo religioso, es como una bocanada de oxígeno para los creyentes, para todos los católicos en Cuba. Y le ha inyectado esa esperanza al Papa, ¿no? Y ha llamado a los jóvenes, a los sacerdotes, a las religiosas, a los religiosos, a todo el mundo a vivir esta vida llena de esperanza, ¿no? Gracias.